Que ahora no haya clasificado ningún boxeador para la Olimpíada también es muy triste, es una crisis, una verdadera crisis y es muy malo para el boxeo, para el boxeo olímpico, el boxeo amateur la verdad que es muy malo y un poco de tristeza, un poco de mala suerte también que han tenido los chicos que estaban en la selección, los entrenadores también un poco de mala suerte porque el año pasado se desarmó un equipo que venían trabajando desde el 2015, con el proyecto de Buenos Aires 2018 cuando las Olimpiadas Juveniles, hubieron dos o tres chicos que andaban muy bien, entre ellos Mirko Cuello, un chico que venía en Las Vegas hace poco, el año pasado decidió seguir su carrera profesional, era uno de los candidatos a clasificar y dos o tres chicos más, la verdad que es triste, es triste, a mí me causa un poco de tristeza que el boxeo hoy no nos vaya a representar a la Argentina, siendo el deporte que más medallas le hemos dado al deporte argentino con 24 medallas y lamentablemente yo soy el último. Yo quería llegar a la final, no se pudo, pero bueno, logré una medalla y se la dedico a toda esa gente, a mis familiares, a amigos, a todos. Dios quiera que se empiece a trabajar quizá de otra forma, viviendo la posibilidad de que cada vez que se comience a trabajar con un chico pueda cumplir su ciclo de cuatro años y tratar de representar al país, tratar de convencerlos también porque hoy en día el negocio, la necesidad, todos quieren pasar muy rápido al profesionalismo y los managers, los promotores y los técnicos muchas veces es un tema difícil, es un tema complicado, pero bueno, ahí tiene que trabajar la Federación Argentina de Boxeo y principalmente hay que salir, yo siempre les digo que hay que empezar a mirar un poco al interior del país.